Mi Jesús hoy, miércoles 5 de enero del año 2022. Estamos en el miércoles después de la celebración de la Epifanía del Señor. Celebrando en este día a San Juan Newman, obispo, sacerdote redentorista, obispo y fundador de las Hermanas Terciarias Franciscanas. Nació en 1811 en Prasati, República Checa, y murió en 1860. Fue beatificado en 1963 y canonizado en 1977 por el Papa San Juan Pablo VI. Aunque quiso estudiar medicina, motivado por su madre, ingresó al seminario en donde se interesó mucho por las misiones y la evangelización en América. Fue el creador del sistema Escuelas Parroquiales. Durante su episcopado fundó 70 escuelas. En el centenario de su muerte fue reconocido por el Senado como un hombre insigne, pionero y promotor del sistema escolar católico en los Estados Unidos. Oración colecta. Concede, oh Dios, que tu palabra, en quien resplandece la eternidad del cielo y que tomó la fragilidad de nuestra carne de la Virgen María, revele en nosotros el esplendor de la verdad y aparezca en la plenitud de su poder para la redención del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Así nosotros que hemos visto al Hijo, damos testimonio de que Dios Padre lo envió como Salvador del mundo. Cuando alguien profesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros creemos en el amor que Dios nos tiene, creyendo conocimos su amor. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. El amor es perfecto en nosotros cuando nos hace vivir como Cristo ya en este mundo y esperar con confianza el día del juicio. En este amor no cabe el miedo. El perfecto amor lo excluye porque el miedo supone ya un castigo. El que tiene miedo no ha llegado a la perfección del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del número 71, versos 1 y 2, 10 y 11, 12 y 13. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra, que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, verso del 45 al 52. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a sus discípulos que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla, pasando frente a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después que lo despidió, se retiró a la montaña a orar. Cuando anocheció, estaba la barca en medio del lago y él estaba en tierra solo. Vio, pues, el gran trabajo con que remaban, pues el viento les era contrario, y a eso de la madrugada se les presentó caminando sobre el agua e hizo como si quisiera pasar de largo. Ellos, al ver a Jesús caminar sobre el lago, pensaron que era un fantasma, y dieron un grito, porque todos al verlo se asustaron. Pero Jesús les habló enseguida, calma, soy yo, no tengan miedo. Y se les acercó y subió a la barca y el viento se calmó. Ellos estaban en el colmo del estupor. Porque no habían entendido qué había pasado con los panes, tenían la mente embotada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra, este evangelio de San Marcos, lo hemos leído muchísimas veces, lo hemos escuchado. Y se nos ha sido predicado cuando Jesús camina sobre las aguas. Bueno, es una enseñanza preciosa, donde el Señor nos enseña que el amor vence el temor. Que solamente nos curaremos del miedo estéril, si nos unimos a Cristo, si nos entregamos confiadamente y por completo a la alegre libertad del amor, a la sorprendente gratuidad de la amistad que Dios nos brinda. En Cristo, que es su imagen filial. No tengan miedo, es la palabra clave del evangelio de hoy, que pide que aumentemos nuestra fe. El secreto de navegar bien está en invitar a Jesús a bordo. Hay que darle a Jesús el timón de nuestra vida para que sea Él quien lleve la ruta. El Señor, después de darle de comer a semejante multitud, manda a los discípulos adelante que vayan a Bersaida. Mientras tanto, Él se retira a orar en el silencio para poder entrar en intimidad con su Padre. Nos queda claro que el Maestro siempre busca constantemente el encuentro personal con su Padre. Solo así podrá hacer su voluntad y obtendrá la fuerza para realizar la misión encomendada. Una vez que terminó la oración, no sabemos cuánto tiempo el Señor camina sobre las aguas hacia sus discípulos. Ellos se asustan muchísimo porque piensan o lo confunden con un fantasma. Ante el miedo de los discípulos, Jesús los llama a la calma y a la confianza en Él. Como discípulos y misioneros del Señor, necesitamos permanecer en oración, pues a veces el activismo y las preocupaciones del mundo nos llevan a olvidar la vigencia de la oración como relación íntima, amorosa y confiada y sobre todo urgente con el Señor por el hecho de cumplir preciosos ritos religiosos, preceptos religiosos. Suponemos que ya estamos haciendo la voluntad de Dios, pero podemos estar confundidos, podemos estar engañados. Es posible que solo estemos haciendo lo que nos parece, o sea, nuestra voluntad. Cuando hacemos la oración del Padre Nuestro le decimos al Señor, hágase tu voluntad, pero no siempre contribuimos para que la voluntad de Dios se haga a través de nosotros y en nosotros. Entonces realizamos la travesía de la vida sin Jesús, sin contar con Él. Y por eso, cuando Él se nos acerca, sentimos miedo, nos desesperamos, perdemos el horizonte. La palabra nos invita a confiar en Jesús, a aferrarnos a su mano para poder llegar a buen puerto en medio de tantas turbulencias que nos está presentando el mundo hoy. Así es de que, queridos amigos, que no se nos olvide que el miedo nos lleva al temor, al rechazo y al odio. Y no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto saca corriendo al temor. El amor nos introduce en la comprensión, en la confianza de que Jesús camina con nosotros, camina a nuestro lado en todos los momentos agradables o difíciles de nuestra vida, aún en los más oscuros. El amor de Dios disipa toda duda y nos infunde confianza, seguridad, paz, felicidad a todos los que navegamos con Él por la vida. Comprometerse con Jesús es como embarcarse con Él de cara a la misma aventura, correr la misma suerte, dejarse tranquilizar y salvar por Él. La fe puede conducirnos a un destino luminoso por caminos oscuros con amenazas de fantasmas. No podemos rendirnos, Dios es grande y aunque la barca fluctúe, no puede hundirse porque en ella va Jesús, aunque esté dormido. Ánimo soy yo, dice el Señor, no tengas miedo. Dios nunca falla, Dios es grande y aunque la barca de nuestra vida esté llena de problemas, no nos podemos rendir nunca, tampoco nos vamos a hundir porque Jesús va con nosotros aunque duerma. Él es poderoso y es fiel. No tengas miedo. Miedo, esta frase se repite en la Santa Biblia trescientas sesenta y seis veces. Qué maravilla. Una para cada día del año, aun cuando es bisiesto. Lo que nos pide el Señor es un aumento de nuestra fe. Debemos confiar siempre y en cualquier circunstancia en la acción de Cristo. Debo unirme a Él y tratarlo confiadamente en la oración de cada día para expulsar el temor y el miedo en las dificultades de nuestro caminar diario. Refugiémonos en Jesús, porque Él nos dará la certeza de estar siempre felices cerca de Él y que Él nunca nos abandonará. Esa es la hermosa promesa de Jesús que estará con nosotros cada día de nuestra vida hasta el fin, hasta el fin de nuestra vida. Digámosle al Señor que nos ayude a refugiarnos en sus brazos, que nos ayude a aumentar esa fe, porque ella me dará la certeza de estar siempre cerca de Cristo y que Él nunca nos abandonará. Comprometámonos a no desalentarnos por los problemas que se nos presenten en la vida, pues estos mismos me llevarán a una unión más íntima con el Señor. Oremos, amado Cristo mío, cuando el miedo se apodera de mí, ven Señor, acompáñame, abrázame fuerte y permanece a mi lado. Cuando me sobrecoja la angustia, dame un hermano a quien amar y enciende en mí la pasión del amor, que tu Espíritu abra en mí. La puerta de la aventura, pues únicamente hay paz en la libertad, a la que tú me invitas para que viva contigo sin temores y angustias, tan libre como tú. Amén. Alabado sea Jesucristo. Hoy en miércoles, dedicado a San José, encomendémonos a nuestro Padre y Señor San José en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición, queridos hermanos, para todos.